Imaginamos que tú, como más del 50% de los mexicanos, según datos obtenidos mediante una encuesta que realizamos, te propusiste a, ahora sí, pagar tus deudas en este 2020. Es por eso que aquí te traemos una guía para que por fin cumplas este objetivo. Número 1. Revisa tu situación financiera. Acaba de terminar 2019 y seguramente los regalos de Navidad y todos los gastos de las fiestas te dejaron un poco corto de dinero. Por ello, lo primero que debes hacer es revisar qué tanta liquidez tienes en este inicio de año para comenzar a hacer un plan de saneamiento de tus deudas. Número 2. Haz una lista de las deudas que tienes. Seguramente, en este momento se te vienen a la mente algunas de tus deudas, porque son las que te roban más capital. Pero hacer una lista a conciencia te hará que recuerdes otras que, aunque pequeñas, también están afectando tu salud financiera. Número 3. Realiza un presupuesto. Con la liquidez que ya determinaste en el primer paso, debes hacer un presupuesto en donde integres tus gastos mensuales fijos, como comida, renta y servicios, y los variables como el transporte y vestido. Ahora sí, podrás saber exactamente cuánto tendrás libre cada mes para destinar a tus deudas. Número 4. Consolida tus deudas. Si tienes varias deudas, lo más aconsejable es consolidarlas en una sola con un interés mucho más bajo. Existen distintas opciones en el mercado que te permiten hacer esto. Búscalas, compáralas y elige la que más te convenga. Recuerda que la tasa que aceptes debe ser menor al promedio que pagas actualmente. Número 5. Guarda tus tarjetas. Para evitar que sigas endeudándote, evita seguir gastando con tus tarjetas de crédito. Ten en mente que no son una extensión de tu salario y una vez que las vuelvas a utilizar, paga más del mínimo para evitar que los intereses se acumulen. Ahora sí, estás listo para cumplir tu propósito 2020. ¿Qué otros objetivos financieros tienes para este año? Compártenos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!